Mi nombre es Perfecto Reunieres, miembro del Grupo Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En el día de hoy vamos a abordar los siguientes temas. En primer lugar, rendir homenaje a la memoria de nuestro camarada de una sola línea en la lucha al lado de los trabajadores y militante del Partido Comunista, el camarada Jesús Faría. Jesús Faría fue fundador de los primeros sindicatos de obreros petroleros en Venezuela. Participó en la huelga de los trabajadores petroleros en 1936 y dirigió la segunda huelga de estos trabajadores petroleros en el año 1950 por las demandas reivindicativas de los trabajadores que para aquel tiempo eran elementales, eran por aumentos salariales, eran por el derecho a tener agua potable, para los trabajadores, eran por el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores. El camarada Jesús Faría igualmente participó activamente en las luchas de nuestro pueblo. Igualmente, nuestro camarada fue secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Fue comunista durante toda su vida. Durante más de 20 años fue nuestro secretario general del Partido, un consecuente y ejemplar militante comunista durante toda la vida del camarada. Honor y gloria a nuestro camarada Jesús Faría. Igualmente, acordamos destacar el significado de la lucha de nuestro pueblo El 23 de enero de 1958, donde la sublevación del pueblo venezolano, de sus sectores populares, en unidad con los militares patriotas democráticos, dieron al traste, derrocaron la dictadura, la oprobiosa dictadura militar del general Marco Pérez Jiménez. En esa lucha queremos destacar el triunfo de la política de amplia unidad diseñada e impulsada por el Partido Comunista para el derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Hoy esta lucha continúa en nuevos escenarios caracterizados por cercenamiento de derechos constitucionales, vulneración de derechos laborales, pulverización de las prestaciones sociales, destrucción del salario. Esta lucha han sido protagonistas importantes, trabajadores del Magisterio Venezolano, profesores universitarios y de la administración pública de distintos sectores, salud fundamentalmente, han estado en forma permanente en las calles de las distintas ciudades de nuestro país. Esta lucha hoy se plantea además contra la destrucción del salario, contra la pulverización de las prestaciones sociales que la política de este gobierno ha adelantado, como política del gran capital en nuestro país y para lo cual en Venezuela se ha constituido un pacto de entes, donde participan el gobierno, Fede Cámara, los partidos tradicionales de la burguesía y sus nuevos partidos. En esta lucha, los distintos sectores de trabajadores han venido a través del desarrollo de la política de unidad y acción de masas para lograr un salario digno o un salario suficiente para vivir dignamente. La restitución de las prestaciones sociales, de la contratación colectiva, de derechos laborales sindicales a los trabajadores, queremos denunciar también la política del gobierno dirigida, amedrentada a los trabajadores, a crear psicoterror en las masas trabajadoras, a través de su aparato propagandístico, de su aparato político y ideológico, amedrentando a los trabajadores para que no salgan a la calle a defender sus derechos constitucionales, laborales y por una vida digna de los trabajadores venezolanos y su familia. Esta movilización que se produjo el día de ayer, 23 de enero del 2023, significa un acumulado de estas luchas de los sectores de trabajadores, de la educación, de la administración pública y de sectores privados en la lucha por justas reivindicaciones. ¿Qué demandaron estas importantes manifestaciones realizadas ayer en todas las ciudades más importantes de nuestro país? En primer lugar, demandaron un salario suficiente para vivir dignamente. demandaron la restitución de derechos a la contratación colectiva, a las libertades sindicales. Demandaron la derogación del memorándum 2792 como instructivo del ONAPRE. demandaron la libertad para los trabajadores injustamente privados de libertad y particularmente la libertad definitiva de la trabajadora petrolera Johanna González, quien, aún teniendo la boleta de escarcelación desde el mes de abril del 2022, hoy aún sigue detenida, presa en la cárcel de mujeres en los teques, llamada INOF. El Partido Comunista de Venezuela, firme en la defensa de los intereses de los trabajadores, llama a todo el pueblo trabajador venezolano a profundizar la lucha por la unidad de acción en desarrollo actualmente. Esta unidad de acción es de todas las masas de trabajadores, tanto del sector de la administración pública como del sector privado. Por construir los instrumentos de unidad y lucha que deben jugar en estos tiempos de gran desmovilización de la masa un papel de coordinación, de unidad, de combate y llamamos concretamente a construir los comités de lucha por salarios mínimos dignos que hagan posible que los trabajadores, sus familias, vivan dignamente. a cumplir con la Constitución Nacional en este sentido. Es importante que en los distintos estados y particularmente con los trabajadores que en este momento están dando grandes demostraciones, como es el caso de los trabajadores de la empresa básica de Ciudad Guayana, los trabajadores del Magisterio, profesionales, los profesores universitarios y los trabajadores de la administración pública iniciemos este proceso de organización en todo el país, en nuestras empresas donde laboramos para coordinar, para desarrollar, para profundizar la lucha unitaria de los trabajadores en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestras reivindicaciones y que se cumplan, que conquistar de nuevo estas reivindicaciones que estamos exigiendo.